¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Posadas y esto es lo que la gente busca de mí en Google. Dice Carlos Posadas Chef. Pues bueno, como licenciatura no lo tengo porque yo estoy en comunicación, pero tengo muchos años trabajando en la cocina. Me encanta todo el tema de alimentos y bebidas. Tengo mi negocio acerca de eso y pues también trabajo en Viva la Vi como chef del programa. Entonces, pues qué bueno que buscan eso. Carlos Posadas Multimedios. Pues bueno, esta televisivamente hablando es mi tercera televisora o mi tercera casa porque he durado bastante tiempo en las que he estado. Primero estuve en TV Nuevo León, ahí inicié mi carrera. Después estuve en TV Azteca Noreste muchos, muchos años. Bueno, muchos para mí. Fueron siete años más o menos. Siete años, casi ocho. Y después aquí Multimedios que pues actualmente llevo, voy para cuatro años y estoy súper feliz. Le he pasado muy bien. Qué bueno que buscan así Carlos Posadas Multimedios. Y Carlos Posadas TikTok. En TikTok tengo en esa plataforma, tengo cerca de dos años y la verdad me ha ido muy bien. Me gusta mucho, me divierte mucho. Es una plataforma que siento que es muy rápida. Yo como soy muy desesperado, es una plataforma donde todo el contenido es rápido. Tienes que atrapar a la gente en los primeros tres segundos. Tienes tres segundos para atrapar a la gente. Por eso esa aplicación me gusta mucho. Creo que le he encontrado ahí la manera, sobre todo en el tema familiar. Me divierto mucho con mi familia, muchísimo, sobre todo con mi niño. Y bueno, con mi niño y mi esposa. Y es padrísimo, me gusta mucho TikTok. Carlos Posadas y su esposa. Hablando de mi esposa, llevo siete años de casado. Llevamos siete años de casados, felices de la vida. Con un niño hermoso que lo disfrutamos. Y tratamos de hacer muchas cosas en familia. Los tiempos de nuestros trabajos se prestan para eso. Porque yo trabajo, ella está cuidando a mi niño. Después ella trabaja y lo cuida. Y después el trabajo que hacemos de contenido de redes sociales, lo hacemos entre los tres. Entonces es una unión familiar bastante padre. Carlos Posadas, hijo, mi niño. Ay, que lo amo y lo adoro. Siento que durante el día, por más que yo esté con él y lo abrace y le dé besos. Y todo el tiempo que yo trato de estar con él, al final me voy a la cama y siempre digo, me faltó tiempo. Me faltan horas del día para abrazarlo y darle besos. Lo amo. Carlos Posadas, recetas. Muchos me critican que cocino nada light. Pero pues la comida es para eso. Para mí la comida es una forma de entrar al corazón. Y que alguien pruebe lo que hiciste y te diga, te pasaste el anza, qué rico. Eso alimenta mi alma. Entonces pues no cocino tan fit, pero me gusta mucho lo que cocino. Y pues yo soy Carlos Posadas y esto fue lo que la gente buscó de mí en Google.